Es cadencia, es la casa. Tiempos de guerra y destrucción, perpetuados por la corrupción, esclavitud que continúa, sangre, hambruna. Madre, llorarás por tus hijos, llorarás, sigue dando vida donde puedas, donde no se levante frontera. Ven acá con el paso firme de una nación, con el grito en alto de mis hermanas. Ven acá con el paso firme de una nación, con el grito de mis hermanas que no callan. Ven acá con el paso firme de una nación, con el grito en alto de mis hermanas. Ven acá con el paso firme de una nación que se levante frontera. Ven acá con el paso firme de una nación, con el grito de mis hermanas que no callan. Nuestra danza es la revolución, nuestro canto la reafirmación. Ven acá con el grito de una nación, con el grito en alto de mis hermanas. ? 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 Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Suena Capón, el paso firme de una nación que se levanta Vamos visibilizando lo que nos pasó y nos sigue pasando Muerte, violación, persecución, queremos reivindicación Porque la si guerrera estaba por mí y por todas mis compañeras Toma, 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 toma Este no es un canto de apropiación, es un grito de resistencia contra toda opresión Contra esa ley tirana del colono, que pone al hombre blanco como superior Las negras que lo viven la hablan con su propia voz, resistencia mentiza en el colon Blancado en memoria de Nina, Joan y Adelor, su memoria está viva, son los motivos de nuestro campo Se despiertan los saberes, la rabia y la intuición, rechazamos el abuso aunque te involucren No queremos que a mujeres que luchamos por el amor, a su tierra la justicia y derecha la educación Será borrada el mapa, no podrás caer en tu voz Invocamos los poderes que a toda mujer se dio Rebelión, reflexión contra información, alimenta en esta olla que se cocina a fuego Es la voz de quien no calla, el paso de quien avanza Es la voz de quien no calla, el paso de quien avanza Es la voz de quien no calla, el paso de quien avanza Es la voz de quien avanza, el paso de quien avanza Es la voz de quien avanza, como el paso firme de una nación Es la voz de quien avanza, como el paso firme de una nación Es la voz de bell para quien avanza, como el paso şöyle De mis hermanas que no calla, estoy en acajón Duena acajón y campana Gracias por ver el video.